¿Qué tal a todos? Buenas noches. Una disculpa un poquito por el retraso pequeño. Ayer habíamos estudiado la letra AIN y la letra P de la Shrey Yoshebebeteha. En breve habíamos estudiado que los ojos de todo el mundo al final se levantan hacia Dios porque la parnasá no está segura. Nadie tiene segura la parnasá y es una de las cosas que no es una naturaleza. Hay una naturaleza que una persona cuando cocina, cuando siembra, etcétera, tiene una naturaleza, mueve una silla, corta una madera, pero parnasá no es naturaleza. Sale uno y recibe uno. No, la naturaleza es que la persona se da cuenta que está dependiendo de Dios y la persona debe de abrir los ojos de alguna forma, de entender cómo tiene que trabajar en ese sentimiento de sentirse dependiente de Dios. Y lo dijimos en dos aspectos. Uno, en la parnasá en sí y número dos, en la comida. La comida es una cosa que hay que estarla buscando todo el tiempo. La comida no se mantiene. Una persona compra joyas, por ejemplo, le compra alhajas a su esposa. Ahí están. Pueden haber alhajas de 20 años, de 15, de 30, preciosas, bonitas, se mantienen. Tal vez pasaron de moda los modelos, pero las joyas ahí están. Pero no hay comida que una persona pueda decir, ya la tengo firme y ya la tengo segura. Ese es otro punto que Dios pone en la vida para que la persona se sienta dependiente de Dios. Ya habíamos hablado cómo Akadosh Baruchum manda la comida que tú necesitas. Ojlam, la comida que tú necesitas, la de invierno, la de verano. Increíble. En cada momento, en desayuno, comida y cena. Es una cosa, la verdad, maravillosa lo que Hashem Itbaraj. Y en general, para todo el mundo entero. Y Boreolam abre sus manos todo el tiempo y no nada más. Boreolam abre las manos que representa, que no limita. El mundo no limita Boreolam. Abre sus manos. Y la mano de Dios significa toda esta naturaleza que con ella, con el sol, con el aire, con el oxígeno, con el calor, y con todo lo que hay, podemos tener esta comida, podemos tener estos colores. Y Boreolam abastece al mundo para que el mundo tenga voluntad de comer y que la persona tenga ganas realmente de poder mantener su vida. Y eso se llama razón, se llama voluntad. Quiero darles, antes de seguir, la letra Sabdi, y con el tema que hablamos, que todos estamos dependiendo de Dios. Y todos, tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que sin la mano de Dios no hay forma como salir. Y todo mundo hoy, con esta pandemia, está levantando la mirada y todos están diciendo la situación y está difícil y cómo le vamos a hacer. Y Dios le está dando a la persona, levanta y que Dios nos ayude. He escuchado frases de varias personas en Estados Unidos, mexicanos o gente de habla hispana, donde dicen, ay, que Dios nos ayude. No hay. La persona, Boreolam, le enseña, tarde o temprano, no hay ninguna seguridad. No hay ninguna seguridad. Es más, me da pena decirles, todo está en manos de Dios. Pero no hay una cosa que se percibe tanto en manos de Dios como la parnasá y la comida, el día a día. Hasta la salud de la persona, que también está en manos de Dios, está mucho más, de alguna forma, mucho más continua que la batalla de la parnasá día a día. El cuerpo puede estar de alguna forma sano y puede estar comiendo muchas cosas y va aguantando, pero se necesita día a día. Y hay algo interesante, señoras y señores. Hay algo interesante. Esto no lo mencioné ayer. La persona come, pero al siguiente día le da hambre. La persona desayuna, pero en la noche ya tiene hambre. La persona tiene que comer. La persona puede vestir de alguna forma. La persona puede seguir con la vestimenta el mismo día. Entiendo que hay que lavarla. Me queda claro que tiene que estar limpia, pero se puede. Sale. La persona continúa. Mesa, una mesa para toda la vida. Un decir. Pues sillas, mientras estén en buena calidad. Pero hay algo, queridos hermanos, que no para todos los días. Comer. ¿Por qué no podemos comer una vez cada semana? ¿Por qué tenemos que estar comiendo diario, diario? Y por lo menos dos comidas al día. Cuando yo digo dos comidas al día, en la visión del Talmud, y como en muchos lugares, es desayuno y casi terminando el día. A mediodía, como en Estados Unidos, es nada más un lunch, algo así nada más para pasar. Pero realmente lo fuerte es el desayuno y cuando termina el día. Pero no importa. De alguna forma, hay que comer. Hay que comer. ¿Y qué pasa, señores, señoras? ¿Qué pasa cuando una persona tiene hambre? ¿Qué van a decirle al estómago? Oye, papacito, te acabo de dar de comer apenas, hace tres días. ¿Por qué tienes hambre? No molestes. Ahorita no es momento. La respuesta es no. La respuesta es la persona tiene hambre. La persona tiene que comer. Y para comer, ¿qué necesitamos? Parnasá. ¿Y para la parnasá que necesitamos? Trabajar. Y las tres cosas no están seguras. No hay una persona que coma y diga, me olvido. No. No hay una persona que diga, ya tengo dinero y me olvido. No. Hay una persona que diga, ya trabajé, me olvido. No. Hay que trabajar. Y el trabajo no asegura. Y el dinero no asegura tampoco. Y la comida, con todo y eso, no te tiene tranquilo por un tiempo largo. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Para que la persona, de alguna manera, siempre esté su mirada, sí, anhelando la mano de Dios. Escuchen sobre esto, por favor, un Mashal que me dijo hoy en la mañana, un gran compañero de veras, estoy así. Me volvió loco el ejemplo maravilloso. Escúchenlo bien. Y este es el concepto como ustedes ahorita hacen. Levantamos la mirada hacia arriba. Escuchen qué ejemplo maravilloso. Una persona fue y compró un departamento. Un departamento, vamos a decirlo, compró en el cuarto piso. ¿Ok? Llega el pequeñito de él, el que tiene tres años, y se queja. Y dice, oye, papá, no se vale. ¿Por qué, hijo? ¿Qué pasó? No se vale, papá. Las escaleras están muy altas para mí. Porque para el niño de tres años, las escaleras, ¿cómo están? Están muy altas. Oye, papito lindo, no se vale. Cuando llego, no alcanzo para apretar al elevador. No alcanzo. Compraste un piso que no alcanzo. No se vale. Estás mal. Estás equivocado. No es correcto. Oye, papito lindo, cuando llego, quiero entrar al departamento, o más bien dicho, abajo al edificio. No alcanzo ni para tocar el timbre para que me abran. No se vale. No es justo. No es correcto. Y así el niño va detallando las cosas que dicen, no se vale. A ver, mamita linda, pusiste la catsup ahí en la alacena y tengo que poner un banquito para subirme y a ver si no me caigo. Y de repente mami dice, ya viste, te caíste, te caíste. Y el niño dice, ¿qué quieres? ¿Por qué lo pones tan alto? Por eso, señores, ¿qué se creó hoy en día? La ciudad del niño, como le llaman. La ciudad de los niños. La ciudad de los niños. ¿Qué sienten ellos? Ellos, ¿qué sienten? El mundo bajó a mi nivel, un carrito a mi tamaño, un súper a mi tamaño, ¿ok? Una alacena a mi tamaño, un bombero a mi tamaño. Pero dice el niño, no se vale. El mundo no está a mi tamaño. El papá no hizo la compra a mi tamaño. La mamá no lo hizo a mi tamaño. ¿Qué creen que le dice el papá, la mamá al niño? Dice, ¿cuál es el problema? Dice, ¿me puedes pedir a mí? Yo te lo hago. Cuando tengas un problema, pídeme. Yo le toco el elevador. Pídeme mi vida. Yo te cargo. Yo entiendo que no puedes subir bien las escaleras. Yo te cargo. Hijo, pídeme. Yo te bajo la salsita que quieres. Y todavía la mamá le reclama. Hijo, ¿ya viste? ¿Para qué te caíste? Yo te la paso cuando necesites. Yo te la paso. Pídemela a mí. Queridos hermanos, ese es el ejemplo. ¿Cuál es la moraleja? Dios dice, el mundo que yo fabriqué está muy grande para ti. No puedes tú solo. No puedes ordenarte tú solo. Estoy hablando en los conceptos que hablamos, en la parnazá, en la alimentación. Tengo que alimentarme. Tengo que hacer. Señoras y señores, ¿cuánta gente pasó muchos años con parnazá y de repente, X edad, no importa, que no pase nunca, el Drat Hashem, pero de repente a los 60 se quedó sin trabajo. Ya se quedó sin parnazá. Y ahora, escuchen bien, tiene hambre. Necesita traer pan a la casa. Y una persona le dice al otro, oye, 60 años. Ya le diste de comer a tu cuerpo. Dile que ya, ya, suficiente, 60 años. 60 años le di, pero ahora, ¿qué tengo? Hambre. Y lo que le di 60 años, lujos. Le di de comer. Hubo parnazá. ¿Todo de qué sirvió? Ahorita el señor que tiene. Tiene hambre. ¿Qué quiere decir? Apenas te diste cuenta que dependías de Dios. ¿Cómo? El de los 60 años atrás, no sentiste que el que te mantuvo, ¿quién fue? Fue Dios. Simplemente lo que tienes que decir es, papi, le aprietas al botón, por favor, para que podamos subir. Papi, me ayudas a subir las escaleras. Papi, me echas la mano a bajar la salsita. Ahora, cuando tú empiezas a entender que solo no puedes y nada más es Boreolam, y no al revés, normalmente puedo solo. Y hay veces le pido a Dios. En ese momento, Dios, ¿saben qué le dice a la persona? Si tú piensas de que tú puedes y de repente me pides a mí, pues síguele buscando la forma, a ver cómo sales adelante, a ver cómo puedes. Pero cuando tú te sientes dependiente de Dios en todos los momentos, entonces Dios te dice, aquí estoy. Aquí estoy presente. Por eso, normalmente, Dios está con la gente que es humilde, pobre, o la gente, no pobre, pero comprende que está dependiendo en cada segundo de Dios. Y entonces, nunca les hace falta nada. Porque Dios, cuando uno siente su supervisión, y cuando siente la dependencia total y absoluta, ahí está presente a Kadosh Baruj. Pero cuando no, una sí, una no, como decimos, la juegan a lo chino, una sí y una no, y más no que sí, y más sí que no, entonces Dios también tiene una cierta conducta. Pero la persona tiene que trabajar este detalle, comprender que estamos dependiendo de la mano de Dios en cada momento y en cada segundo. Es una cosa maravillosa. Este ejemplo es una belleza para que la persona trabaje este aspecto y se sienta realmente dependiente de Dios en cada segundo. Por eso, la tefilá, independientemente a que pedimos a Dios, la tefilá está hecha en un texto que la persona se da cuenta que Él es el que nos da todo y que no lo hicimos por nuestra cuenta, sino Él es el que hace todo. Por ejemplo, en la tefilá, nosotros mismos reconocemos que la bendición es de Él. En Virkata Mazón decimos que Él es el que preparó la mesa, Él es el que da pan para el mundo entero. Y gracias, Dios, que comimos de tu mesa. Reconocemos que comimos de su mesa, la mesa de Dios. Y así, tantas frases que la persona comprende y entiende que dependemos de Él. Y la persona cuando camina de esta manera es otra cosa completamente, es otra situación y obviamente que esta elevación espiritual le va a dar a la persona misma, le va a dar más tranquilidad. Porque conforme yo sé que dependo de Dios absolutamente, que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Yo sé que no es fácil. Su servidor también ha tenido situaciones que hay veces como que uno tambalea, uno tiene que trabajar y ejercitar, ribona o lamín, tú eres aquí el que mueves las piezas. Y entonces la persona, pero ¿saben el nivel que llegó David a Melech? El nivel que llegó David a Melech. David a Melech llegó al nivel, dice David a Melech, se sintió como un bebé en los brazos de su madre. Así David a Melech dijo. Yo me siento un bebé como en los brazos de mi madre. ¿Qué quiere decir? Que así como el bebé no tiene absolutamente nada de particularidad, depende totalmente de la mamá. Y si la mamá lo deja y lo abandona, a la historia. Y no hay leche, no hay materna, no hay nada. El hijo está totalmente dependiendo, es vulnerable completamente. Vean ustedes a los bebitos, son vulnerables, vulnerables. Vulnerables quiere decir, si no hay quien los atienda, a Shemishmor. Dijo David a Melech, yo así me siento, siendo grande, siendo rey, teniendo todo el poder, teniendo toda la riqueza, así yo me siento como el bebé que sin Dios yo no me puedo mover. Sin Dios no puedo dar pasos en mi vida. Y este era David a Melech que nos editó este capítulo tan hermoso del 145, en la cual representa este sentimiento. Quiero decirles hoy, la letra Tzaddik, la letra Tzaddik, como muchos la conocen. ¿Qué dice en la letra Tzaddik después de que uno termina? Después de todo lo que explicamos ayer, hermoso, hay algo increíble, increíble. Tzaddik Hashem Bejol Derahab, Behasid Bejol Maasab. Quiere decir, primero la traducción, justo, Tzaddik es justo, Boreolam es justo en todos sus caminos, y Boreolam es muy generoso en todos sus hechos. Así está escrito. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea Tzaddik Hashem Bejol Derahab? Dios es justo con todos sus caminos, y Dios es generoso con todos sus actos. Queridos hermanos, la pregunta de mucha gente. Dios creó un mundo que lo abrió, manos abiertas, como explicamos. El mundo tiene para darle comida a todos, a todos. No hay una persona, o más bien dicho, no hay un mundo que la gente que habite en ese mundo no tenga para comer de ese mundo. El mundo tiene para dar comida. Pero, ¿cuál es el problema? Todo eso está con mano abierta. Todo eso está con generosidad, está con belleza, con abundancia, con colores, con sabor, que la persona tenga ganas de disfrutar este mundo. Pero viene la persona particular, y la persona dice, ¿pero yo qué? ¿Yo qué? O sea, este tiene Baruch Hashem, puede disfrutar más. Este se tiene que limitar más. Hay gente que vive con pobreza, que nada más puede disfrutar muy poco de esa belleza que Dios creó, no en una forma abundante, pero ya explicamos, no te quitan el sabor, el sabor lo tienes, no te quitan los ojos y los colores tan hermosos, la boca y el oído, todo eso lo sigues teniendo. Sin embargo, la persona está limitada, y la persona dice, ¿pero por qué hay tanta diferencia? A este sí, a este no, a este mediano, a este batallando, a este salud, a este no tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esto? Regresamos al tema, la parnazá no es naturaleza, y la parnazá es algo que hay que luchar, pero no definimos el resultado, el resultado lo define Dios. Igualmente también, no hay seguridad en la comida, no hay seguridad de que la persona coma y ya está tranquilo. Todo esto, dice la persona, hay gente que realmente tiene que batallar en todo esto, y viene la persona y dice, ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué no todos, de alguna manera, estamos, ¿qué? Parejos. ¿Por qué no todos estamos igual? ¿Por qué no todos estamos en el mismo canal? Si lo queremos decir así, a eso viene la letra Sadi, ¿qué representa Sadi? Sedeq, justo. Boreolam es justo en todos sus caminos. No hay algo, ¿sí? Escuchen bien, que salga de Dios, que no sea justo. Yo sé que hay muchos que dicen, híjole, de veras me parte el alma, y es muy difícil, yo también soy ser humano, y también me cuesta trabajo ver a gente que de alguna manera está batallando, y que de alguna manera sufre, pero también lo que me da Haram es como un mensaje diciendo, no, entonces, ayúdalo, échale la mano, busca gente que lo ayude. Entonces, es difícil, y hay mucha gente que llega a soltar una frase y dice, no es justo, no es justo, pero ¿por qué? Y es natural, es algo difícil cuando una persona está viendo que no tiene, que no puede dar, que los hijos no tienen, es difícil, es una situación que no es fácil, sin embargo, como explicamos, cuando una persona lee el ashré, y lo trabaja, tres veces al día, lo recapacita, y es el recordatorio de todos los días, entonces la persona cada vez va masticando y va entendiendo que Dios es justo, y Dios en todos sus caminos es justo, y aquí quiero explicar, este punto, ¿qué significa que Dios es justo en todos sus caminos? Vean qué cosa tan increíble, hay, escuchen bien, el concepto camino, ¿sí? es tipo el objetivo, el camino, y hay lo que son las cosas para poder llevar a cabo ese camino, el camino significa el objetivo, el camino significa, porque el camino no es el camino, el camino es a dónde quieres llegar en ese camino, cuando yo te digo el camino, el camino significa para llegar a un objetivo, y Dios es justo en todos sus caminos, y hay muchos caminos que Boreolam hizo en el mundo, ahorita les voy a explicar, que todos esos caminos tienen una sola finalidad, una sola finalidad, hacer cosas que son justas para que la persona viva, tanto a nivel mundial, y tanto a nivel particular de cada persona y persona, vamos a explicar este punto, hay por ejemplo el camino para que Dios traiga el Mashiach Zidkenu, y hay varios caminos, pudo haber sido el camino de Adama Rishon antes del pecado, o el camino de Adama Rishon después del pecado, y dentro de los pecados, o el buen comportamiento de la persona, entonces se van tomando los caminos para llegar a dónde, llegar al final que se llama Melech HaMashiach, llegar a la época del Mashiach Zidkenu que ya hemos hablado, de allá Hashem le Melech al Kola Ares, Bayom eso es un camino y Dios va manejando esos caminos que aparentemente no los comprendemos mucho, pero esos caminos nos van llevando a dónde al Melech HaMashiach, nos van llevando a que cada vez con eso Dios va acercando al mundo a que traiga el Mashiach, y por eso como explicamos esta semana, decimos en la Berajá, Boné, Yerushalayim, que Dios construye Yerushalayim, no va a construir, sino Dios con todo lo que pasa en el mundo, Dios va construyendo, y aunque no lo entendamos con lo que pasa en la ONU, con los cambios, con los contratiempos, países, presidentes, etcétera, Dios va construyendo Yerushalayim, y una de las cosas que Dios mandó que son parte para el camino de llegar al Melech HaMashiach, es la pandemia que estamos pasando, difícil, muy complicada, pero son los caminos de Dios, que mucha gente ha escuchado y expresa los caminos de Dios, los caminos de Dios, los caminos ¿a qué? ¿a qué los caminos? Uno, al Melech HaMashiach, ese es el primero, y eso, queridos hermanos, es la parte más complicada en la vida, los caminos de Dios para llegar al Tikuna Olam, el arreglo del mundo, ¿para poder llegar a qué? Al Melech HaMashiach, es una cosa fuerte, pero así es, queridos hermanos, quiero decirles algo increíble, está escrito en la Tefilah que Dios, Melech, es el rey, Memit, que quita vida y da vida, que florece la salvación, ¿qué significa florecer la salvación? ¿por qué? ¿por qué utilizaron el término florecer? La salvación si llega, llega la salvación, no floreció, simplemente Dios ya mandó la salvación, ya estamos de alguna forma espiritualmente increíble, Am Israel regresa a Eretz Israel, ¿por qué le llaman a la salvación el florecimiento? queridos hermanos, hay algo muy importante, toda semilla que se siembra, toda semilla que se siembra, léanlo, estudienlo, es una cosa muy conocida, toda semilla adentro en la tierra, lo primero que hace es pudrirse, se pudre, se pudre, la semilla se pudre, y después de que se pudre, cuando aparentemente ya no tiene vida, entonces nace la vida, la flor que tú ves, la vegetación que tú ves, vino de un proceso de pudrición, desechó a perder, y justamente de echarse a perder, de ahí vino el florecimiento, cuando tú ves que en el mundo hay cosas que se están echando a perder, hay cosas que aparentemente se están pudriendo, tú dices, de aquí va a venir la salvación, de aquí va a venir justamente la, el mundo correcto y perfecto, aprende de la semilla, y el Mashiach, o cualquier salvación, en muchas ocasiones, viene justamente como la semilla que tú sembraste, tú sembraste la semilla, y de ahí que viene, viene el florecimiento, la salvación es un florecimiento, un crecimiento de tierra, y cuando nosotros vemos que hay muchas cosas que suceden en el mundo, hay un plan celestial para llegar al Tikuna Olam, para llegar al arreglo completo del mundo, que habían caminos, pero muchos se echaron a perder, y al final Dios tuvo que utilizar otros caminos en el buen sentido, si no el plan A, el plan B, el plan B, el plan C, ya todo está desde un principio, el plan ya está muy claro, que si no sale esto, tenemos que entrar en esta carretera, y si no sale por acá, nos tenemos que venir por acá, y todo depende de la mano de la persona, del comportamiento de la persona, esos caminos, Dios, ¿qué es? Es justo en esos caminos, ese es el general, queridos hermanos, en breve, existieron varias épocas que ya hubiéramos ganado, Adama Rishon antes del pecado, ¿qué creen? Cuando Dios entregó la Torah en Arsinaí, dice David a Melech, Am Israel estaban como Adama Rishon antes del pecado del árbol del Aetzadad, todo el pueblo de Israel, y si no hubieran pecado en el becerro de oro, Melech, Amashiah, ya hubiéramos estado del otro lado, por eso el pecado del becerro de oro fue considerado uno de los pecados más graves, porque el pecado del becerro de oro es el que quitó que no llegue el Melech, Amashiah, el pueblo de Israel fue probado como Adama Rishon antes del pecado, cuando llegó Hizkiyá a Melech o más bien dicho antes, Shaul a Melech, cuando le dijeron ve a destruir a Amalech, si hubiera hecho caso completito, Melech a Mashiach llega, pero otra vez volvió el tema, no terminó a todo Amalech, dejó el rey vivo, y así David a Melech, Shalomó a Melech, Hizkiyá a Melech, muchos, había oportunidad, pero con todo y eso, al final, como dicen, se atoró en el buen sentido, o sea, cambió el plan, pero Dios abrió la oportunidad, pero todos los caminos que Dios pone al final son para llegar al Tikún a Olam, y a mí, no me parece, en mis ojos, no es justo, hay muchas cosas que no cuadran, dice Dios, ten confianza que lo que estoy haciendo, que es, Betzedek, con justicia, y qué tiene que ver eso con lo que estudiamos atrás, dice Dios, cómo, te estás dando cuenta que fabriqué un mundo para que tengas tu voluntad de disfrutarlo, de gozarlo, de querer, como dicen acá, comértelo, como dicen aquí en México, se quiere comer el mundo, presentó un mundo tan bonito, tan agradable, un mundo tan llamativo, que la gente quiere comerse el mundo, hoy en día la gente deja principios, y deja valores, por ese provecho que Dios te dio para que tengas ganas de tener voluntad de vivir, y de comer, y de casarte, y de muchas cosas, nada más que ya exageraste, te pasaste de la cuenta, pero Dios, mira lo que hizo, para que tengas de alguna forma este beneficio, Dios creó un mundo para que no le falte comida al mundo, cómo se va a repartir esa comida, es lo que hemos hablado, que Dios es el que va repartiendo, pero no falta, los superes están llenos, los centros comerciales están llenos, en el buen sentido, ahora está difícil, pero qué abundancia hay, cuánta cantidad de fábrica hay, es increíble, el mundo tiene para darle a todo el mundo, sólo que cómo se reparte eso, ahí Dios lo reparte, esto queridos hermanos, viene Boreolam y te dice, mira todo lo que hice para que la persona disfrute, y todavía piensas de que lo que yo quiero hacer ahorita es fastidiar al mundo, o fastidiar a la gente, o que no es justo lo que estoy haciendo, si no fuera justo lo que estoy haciendo, no hubiera hecho un mundo tan increíble, con tantos colores, olores y sabores, con tantas ganas de querer comerte ese mundo, de querer disfrutar y gozar, si quiero mantenerte yo quietecito, simplemente te quito el olor, el sabor, que ya a mucha gente se lo ha quitado, y no disfruta, y no goza, y hay gente que le queda tres meses, me dijo el doctor, el neumólogo que me trató, me dijo que tenía una chef de paciente que tuvo del COVID, y le dijo doctor, pero mi trabajo está en mi paladar, no tengo paladar, dice, no puedo trabajar porque no tengo paladar, le dijo el doctor, ¿qué hago? esto puede durar, ¿cuánto? le dijo, no, puede durar tal vez tres meses, señor, mi parnasá, mi parnasá, pero el paladar, queridos hermanos, es un, es un regalo de Dios, y Dios dice, si quisiera, de alguna manera, quitarte placer, no necesito mandar problemas en la vida, no necesito mandar contratiempos en la vida, en uno mismo, quita a todos el paladar, y a ver, con qué complicación para comer, cómo tengo que estar detrás para comer, o comer, como dicen, forzadamente, te estoy dando en una forma increíble, por eso, después del potea haitia deja, luego, luego que viene, la saddi, saddi kashem bejol de rajav, Dios es justo en todos sus caminos, eso es, en el mundo general, en el mundo particular, me refiero, en cada persona y persona de forma particular, es exactamente lo mismo, exactamente igual, Dios también tiene un plan para cada persona y persona de forma particular, y viene Dios y dice, todo lo que mi camino está llevando a cabo para abastecer el mundo, para cuidar la salud de la persona, para que de alguna forma, también la persona recapacite, todos estos caminos son para tu bien, son para tu bien, aquí hay una frase queridos hermanos muy importante, en la parte particular de cada persona, cada uno tiene que ver cómo Dios hace que la persona recapacite, recapacite, y la persona debe de aprender a recapacitar, quiere decir, los caminos de Dios son justos, porque son justos, aparte del Tikuna Olam, de forma particular, son justos para que recapacites, para que abras los ojos, para que de alguna manera ya no te estés yendo bajo la ola del mundo, y estés ignorando tu objetivo y tu camino, cuál es el que tienes que llevar a cabo, cada detalle de forma particular es un Tikun, es un arreglo y es justo lo que Dios está mandando para que la persona recapacite, para que la persona abra los ojos, y así como esos, hay muchas cosas que hay, que todas se consideran que son justas y que son correctas, y debemos empezar, debemos empezar un poquito a abrir los ojos, queridos hermanos, no hay mejor que muchos de los que están aquí presentes, que Baruch Hashem, tenemos hijos que cuando estaban pequeños, había muchas cosas que los hijos no estaban muy contentos de la decisión del papá, estaban muy contentos y no estaban satisfechos y decían no es justo, no es justo, papá me vas a comprar, no, no es justo, papá me vas a llevar hoy al Liverpool, no, está enojado, no es justo, él quiere ir ahorita, cuando él quiere, y él no entiende que no son momentos ahorita para ir, que mami por algún motivo ahorita no debe de ir, muchas cosas que pasan, eso cuando somos grandes y ya lo maduramos, entendimos que en su momento no habíamos entendido y pedimos que ojalá ellos confíen en nosotros y entiendan que lo que estamos haciendo es justo, que lo que estamos haciendo es correcto, de la misma manera Dios le pide a la persona igualmente también confía que mis caminos en forma particular hacia ti y hacia cada persona y persona que son son justos y son correctos y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros que recapacite de una forma increíble que todos los caminos de Dios realmente son justos y la intención de Dios escuchen bien cuál es cuál es la intención de Dios cuál es la intención de mostrar poder decir aquí yo mando nada más decir aquí nadie puede decir nada señoras y señores del mundo la persona tiene que ver que la única y exclusiva finalidad de Dios es beneficiar y dar generosidad ese es el propósito de Dios obviamente que él manda claro obviamente que el poder está en sus manos claro no hay duda obviamente que él hace lo que quiere pero él hace lo que quiere con qué beneficio quiere lo que quiere con qué beneficio le beneficiar a la gente Dios antes de fabricar el mundo no había mundo para beneficiar no había quien necesite si no había quien necesite entonces para qué lo traes para qué lo traes porque la persona sabe que Dios que quiere dar y una madre para qué trae hijos con perdón de ustedes ahí ves un dolor de cabeza y cómo los va a mantener y todas las noches párate en la noche y dale mamila y dale acá y que el reflujo y que no se duerme y que está así y cuando está medio yachi problemas y en la escuela y que no se porta bien y que echa relajo y que se hace así escuchen cuál es la respuesta muy clara el hombre quiere dar el hombre quiere dar y tiene una necesidad de dar y de sentir que creó y de y sentir que sacó adelante una futura generación algo algo y me da mucha pena decirles pero muchos que por algún motivo no lo hicieron o lo hicieron pero ya terminaron pues lo tienen que desarrollar en algo en algo en algo los nietos si la gente y si no en muchas ocasiones ese amor ese amor esa es la palabra queridos hermanos amor tienes que dar amor tienes que dar así y si no en donde lo das en un perrito en un perrito porque la persona tiene la necesidad inconscientemente pero la tiene tiene que sacarla tiene que dar ya ni ustedes creen que uno compró un perrito para hacerlo sufrir claro que no la necesidad cuál es dar cuando una persona tiene hijos cuál es la necesidad nada más decir aquí yo mando no dar dar y sabe que tiene una responsabilidad y qué es lo que quiere dar y se quita como dicen el pan de su boca para dárselo a su hijo el que quiere dar Dios es el que te metió ese sentimiento y Dios es el que lleva a cabo este mundo que su propósito es uno solo dar ve el mundo que te presentó en forma particular si te cuesta trabajo porque Dios te dijo que no porque Dios me limitó porque Dios no quiere que lo haga pero créeme lo que el propósito de Dios ese es el propósito de Dios que estar queridos hermanos que nadie lo vea pero qué pasaría una mano sin este dedo qué difícil agarran agarran la cuchara así como como hubieran escrito escribir así escribe así digamos que pudiera salir pero sin este dedo hubiera sido más complicado Dios no te quiere beneficiar todo lo hizo exacto este más grande esta acá esta acá en forma perfecta increíble Dios no te quiere beneficiar como dijo como dice el hobot alebabot te pone la nariz al revés y cuando cae agua tienes que estarte tapando para que no te ahogues te la puso así hacia abajo Dios no te quiere beneficiar Dios te quiere beneficiar pero tú no lo quieres ver porque tú estás encerrado en tu problema y sobre eso dice el pasuk después de que ves el poteaje te deja Dios no limitó abrió potea abrió ahí está abierto agarra ya deja un mundo que como una sinfonía se junta para sacar toda la comida y la belleza y la belleza que hay en el mundo y Baruch Hashem te dio el olor el aroma el sabor el color para que tú disfrutes y para que tengas ganas de hacerlo y te dio los ojos para verlo y te dio las ganas y el corazón para llevarlo a cabo y tú piensas que Dios en particular sus caminos no son correctos luego luego después de la P Dios es justo en todos esos caminos y por eso dicen Jajamim ¿cuáles son los caminos de Dios? escuchen bien ya lo estudiamos se van a sensibilizar Adonai Adonai el le dice Moshe Rabbeinu a Dios no te entiendo le dice Dios te voy a enseñar que mis caminos son trece atributos y cada atributo es generosidad es bondad es dar es llenar pero yo no entiendo esto ¿cómo lo llenas? Madhav tú no lo entiendes pero yo sí lo entiendo señoras ustedes saben bien que los maridos nosotros de repente queremos comer y la señora nos limita por salud y la señora nos dice ya mi vida Nick ya por favor cuida el estómago ya te queremos sano y el marido todavía se enoja todavía se enoja porque él dice no es justo no es correcto me quiere limitar no quiere mi bien quiere tu bien déjame vivir los pocos así dicen muchos pocos pero bien disfrutados y ella dice no muchos y sanos porque tu presencia es importante tú estás pensando egoístamente no estás pensando en los demás una vez le dije a una persona yo sé que te cuesta trabajo dejar el cigarro pero eres un egoísta estás pensando en ti nada más no estás pensando en tu familia en el momento porque ella empezó a tener problemas en el momento que esos problemas se hagan más serios le dije ¿qué? ¿a quién hiciste sufrir? a tu familia ¿a quién provocaste ese concepto? a tu familia y Bar Minan después de 120 años ¿quiénes son los que se quedan? ¿qué? ¿qué ganaste con todo eso? nada más estuviste viendo tu interés eres un egoísta deja de estar viendo por ti y empieza a ver más por los demás así nos pasa señores nos pasa que nos quieren cuidar la salud y nos enojamos Dios nos manda muchas cosas que Él sabe por qué son beneficio y por qué son justas para nosotros no lo entendemos porque tú estás pensando en ti nada más que quiere decir en tu placer y no estás pensando en tu beneficio espiritual que Dios quiere mandarte por medio de esto por eso quiero decirles algo muy interesante me da pena no tengo ahorita el dato en el momento un psicólogo profesional una vez nos juntaron a los jajamim y nos dio una clase muy interesante y nos dijo así la palabra crisis es una palabra en raíz griega de los griegos nada más no me acuerdo cuál es pero quiero decirles la idea que la tengo acá porque me pegó mucho la crisis en griego significa una oportunidad toda crisis es crisis si tú quieres hacer la crisis pero si tú comprendes que en la crisis hay un regalo entonces vas a comprender que esa crisis fue un crecimiento y la crisis es una oportunidad tenía todo un pizarrón precioso bien hecho bien armado donde la crisis llega a una caja con moño y la persona tiene que comprender cuál es el regalo abriendo el moño en esa crisis se escucha muy fuerte pero es real cuál es su trabajo en la psicología darle a la persona el sentimiento y la dirección que él descubra su propio regalo dentro de esta crisis yo sé que es muy fuerte para muchos y es un detalle muy difícil pero sin embargo yo nada más estoy explicando un poquito de lo que Boreolam es Sadik Hashem Behol Dios es generoso en todos sus hechos explico qué significa sus hechos hay el objetivo que son que es el camino y hay los hechos que significa todo lo que se tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo por ejemplo hay un camino pero si la persona no agarra el coche y la persona no le pone gasolina el coche y la persona no llena las llantas de aire no las llena o la persona no agarra provisiones ese camino de qué va a servir hay lo que son los maasim los actos que una persona tiene que hacer para ese camino les voy a dar un ejemplo existe la salud de la persona pero la salud de la persona tiene muchos escuchen bien muchos hechos para llevar a cabo la salud uno dormir dos comer y muchas cosas para que la salud se mantenga gimnasio ejercicio etcétera esos son los hechos igual mismo la misma comida la el propósito cuál es comer pero se necesitan muchas cosas para llevar a cabo ese proceso masticar la digestión de la persona el obrar y poder sacar lo que no sirve en el cuerpo aunque toda la finalidad ya la sabemos y el propósito está claro pero se necesitan muchos hechos para poder llevar a cabo esa salud para poder llevar a cabo esa comida y aquí viene y te dice escuchen qué interesante los hechos de Dios para que la persona lleve a cabo todo eso todo es con generosidad la persona tiene que dormir pero cómo duerme qué rico duerme esos hechos que la persona está haciendo para mantener su salud mira cómo Dios los hizo para que la persona sí tenga ganas de hacerlo como dijimos ayer en todos los sectores en el sector para dormir en el sector para comer en el sector para el ejercicio porque todo el concepto de los hechos es para llevar a cabo el objetivo y todo eso es para qué para que la persona se mantenga de alguna manera en vida por eso Dios hizo el mundo dejen con gracia dejesed con generosidad y con mucha misericordia que la persona lo pueda hacer de forma fácil y que no le cueste trabajo o que no tenga dolor para hacerlo y que la persona no tenga complicación para hacerlo porque todo el propósito de Hashem y Tvaraj es generosidad a la persona pero hay algo la verdad muy importante y es algo la verdad que la persona tiene que de alguna manera recapacitar hay muchas cosas que la persona la ve negativa y tiene que ver que eso también es un jesed una generosidad de Dios para que lleves a cabo el objetivo por ejemplo el dolor de un parto es un dolor pero sin embargo ese dolor te lleva a que vayas y que te alivies si aguantarías el dolor no te vas y prefieres no irte y prefieres decir hay que flojera el dolor tiene que apretar para que realmente vayas aún esas cosas que aparentemente no se ven muy agradables pero la persona las comprende porque sabe el beneficio realmente que significa en eso y eso se llama Hasid de Holma Asad aún en todos esos procesos y en todos esos hechos que se ven como una un dolor ese dolor es bueno Bar Minan si no lo sintieras Bar Minan si la persona no sintiera un malestar y Bar Minan Bar Minan se le está subiendo la presión que hubiera hecho la persona lo deja pasar en Hasbe Shalom al final ¿qué pasa? se le sube y ya después es demasiado tarde ¿cuántas cosas son como decimos un semáforo rojo para poder seguir cuidando la salud? no hay nada que Dios no hizo en el mundo aunque se vea aparentemente negativo que no sea para el beneficio de la persona y para que la persona de alguna manera se ponga las pilas recapacite sepa lo que tiene que hacer ese es el secreto de Hasid Dios es generoso de Holma saben todos sus hechos entonces Tzadik significa es justo por el plan celestial y también en forma particular y viene después del potea cuando te diste cuenta que Dios mira todo lo que hizo y tú no puedes dudar que todo lo que hace Dios en el fondo es justo pero también ve como en cada detalle para llevar a cabo el objetivo cuántas cosas Dios hizo para que sean de Hasid por eso el doctor Betesh el Hacham Shach Betesh siempre dice conoce nada más lo que pasa aquí adentro y ve cuánta generosidad en todos los hechos para que lo puedas llevar a cabo Dios no te dio que tengas que comer Gerber te dio dientes y puedes masticar y lo puedes hacer para que puedas gozar y disfrutar de todo eso cuántas cosas y aparte aquí adentro increíble la saliva que te ayuda a que esté refrescada y eso te ayuda a que lo puedas masticar y que no esté de alguna forma dura aquí adentro hay un líquido para que se resbale rico la comida y que la persona no sienta y no tenga ese sentimiento cuántos detalles hay dentro del propósito general de Hasid Bejol Ma'asad la semana que viene primeramente Dios vamos a terminar este capítulo tan hermoso resumirlo primeramente Dios llevarnos todos estos secretos tan impactantes pero de aquí en adelante vamos a analizarlos tres veces al día o por lo menos hay que agarrar una idea cada vez que dices el Asher para que poco a poco vayas creciendo tu nivel espiritual y te conviertas realmente en un Ben Olamapa en un hijo que vive como si estuviera en donde en Olamapa pasen un fin de semana bonito vamos a cuidar la salud no vamos a difundir pánico con todo este tema ahorita que hay como que están retrocediendo simplemente el comité central quiere que la gente tome conciencia eso es todo si tomaríamos conciencia en las salidas en las reuniones en las bodas en los banquetes se hubiera sido un poquito más más controlado de alguna forma y hubiera estado un poquito vamos a decir más tranquilo porque cuando se carga todo este tema es muy difícil escuchar que nada más este mes fallecieron once personas Meaam Israel aquí en nuestro país en este mes nada más en noviembre no en diciembre no en noviembre es muy doloroso es mucho entre todas las comunidades es mucho y del COVID estamos hablando es muy doloroso y no es que hay que expanderlo sino simplemente es un cuidado y va a estar más controlado va a estar mejor todavía no este difundir pánico sino conciencia de cuidado Pasen un fin de semana bonito pasen un Shabbat increíble que nos cuide nos cuide y cuida toda la misrael de salud y bienestar y nos vemos la próxima semana no se tarden lunes a las 8 los quiero mucho y que descanse bonito el día de hoy y fin de semana amén amén que niegas amén que bonito hablan que bonito hablan todo lo bueno primero que Dios Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom hola Vivian como están Shabbat Shalom que tal como están que gusto verlos me da mucho gusto eso me da gusto que gusto que tal todo lo bueno Charlie Tere que gusto todo lo bueno saludos todo lo bueno que Dios lo bendiga Shabbat Shalom bye llegale a por que se perdió la clase hoy le voy a decir la voy a engañar nada más todo lo bueno nos hablamos nos hablamos fortuna todo lo bueno hasta luego en alegría Shabbat Shalom Nueva York bye señor Marcos gracias Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom nos hablamos primeramente Dios cuídense mucho vaya todo lo bueno todo lo bueno saludarlos bye todo lo bueno Shabbat Shalom Shabbat Shalom Bye Bye